de la ciudad de México. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa sobre la presencia, mire usted, de este gran frente frío, número veinticuatro, que se acompaña desde luego de bastante humedad y que dará origen a nublados con precipitaciones en la península y en el sureste mexicano, moderadas a ocasionalmente fuertes. La masa, la masa de aire frío, como usted la pueda apreciar, domina el norte, el centro y el oriente de la República Mexicana con temperaturas realmente muy bajas en los estados del norte, bajas en el centro, así como en el oriente y desde luego existe evento de norte, norte de moderado a fuerte en el litoral del Golfo de México con velocidades enrachadas de hasta ochenta kilómetros por hora y en lo que es el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, que pueden llegar incluso a superar los cien kilómetros por hora y estar muy muy al pendiente de este evento de viento. También observamos una entrada importante de humedad desde el Pacífico que se asocia a este gran frío y que dará lugar a precipitaciones de ligeras o moderadas para los estados del norte y que también existe el potencial de nieve. Algo de nevadas en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, incluso en lo que es el estado de Veracruz, en Hidalgo, Tlaxcala, en Puebla e incluso en el estado de México. Pudiéramos tener algunas nevadas en las próximas horas debido a todo este gran conjunto de eventos atmosféricos. En tanto que las temperaturas, mire usted, temperaturas que pueden llegar hasta los veintiocho grados en Hermosillo, veintitrés en Tijuana, tenemos una mañana, pues de hecho no solamente la mañana, la mayor parte del día muy limpia, muy despejado, muy soleado, con temperaturas de veintisiete en La Paz, en lo que es Chihuahua, desde luego el ambiente es muy frío, trece de máxima y menos tres a menos seis grados la temperatura mínima y ahí esperaremos alguna precipitación ligera. Para el noreste y parte del centro de la República Mexicana, también el ambiente es muy frío, observe usted las temperaturas mínimas en azul, menos dos grados, cero grados, tres grados de temperatura mínima, las máximas, pues no son nada alentadoras, le voy a decir, en Tampico nueve, en San Luis once, en lo que es Zacatecas dieciséis, cuando mucho, con muy buena, muy buena intención, dieciséis de máxima en Zacatecas, pero que seguimos esperando un ambiente nuboso y con algunas precipitaciones. También esperaremos que en el centro y occidente de la república, las temperaturas se mantengan en la escala de templado, las máximas, las mínimas son realmente muy frías, y hacia Manzanillo, observe usted, veintidós de máxima, veintiocho, veintiocho a treinta grados la temperatura mínima para lo que es el estado de Colima y principalmente en Manzanillo. Para el sur de la mesa del centro, Cuernavaca veinticuatro a veintiséis, diez once la mínima, en Puebla dieciocho la máxima, un grado de mínima, el cielo despejado a medio nublado, algunas precipitaciones muy dispersas. Para el puerto de Acapulco podemos esperar temperaturas que pueden llegar hasta los treinta y dos grados de máxima, el cielo despejado la mayor parte del día, sí tendremos algunas nubecillas, pero será con aspecto muy, muy, muy limpio. Para el sureste y la península de Yucatán, también esperaremos algunas precipitaciones que van de moderadas ocasionalmente fuertes, con un ambiente también dominado por la masa de aire frío que generó al frente número veinticuatro y que también en estos dos puntos, estos dos regiones seguirán siendo dominados por este evento importantísimo. Para la Ciudad de México, la Ciudad de México este martes, miércoles y jueves, mire usted, un cielo despejado a medio nublado, la posibilidad de precipitación es ligera y dispersa, el terreno dentro del máximo oscilará entre los veinte y veintiún grados Celsius, la mínima por la mañana entre los seis y los siete grados, la mañana sigue siendo bastante fría para la capital de la República Mexicana. Es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional.